A esta hora se genera información desde la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Vamos de inmediato con nuestra compañera Adriana Roca para conocer todos los detalles. Adriana, buenas tardes, te escuchamos, adelante. Sí, Barri, saludos a ti y a todos quienes a esta hora sintonizan venezolana de televisión. Ya todo está dispuesto para que el Vicepresidente de la República, Tarek El Aysami, se dirija a los medios de comunicación social. Se espera que informe sobre el avance del plan desestabilizador que ejecuta la derecha nacional e internacional. Veamos. Muy buenas tardes, saludamos a todo el pueblo de Venezuela. Cumpliendo instrucciones del Presidente Nicolás Maduro, hoy nos vamos a dirigir a toda Venezuela para informar respecto a un duro golpe contra las organizaciones terroristas que han perpetrado hechos de violencia durante los últimos meses aquí en Venezuela. Me acompaña el General en Jefe, Gustavo González López, nuestro Director General del SEBIN. Ustedes saben que luego del atentado terrorista cometido el pasado 27 de junio, día del periodista, donde un exfuncionario del CICPC atentó contra las instalaciones del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz y contra el Tribunal Supremo de Justicia, las investigaciones continuaron. Y hemos logrado capturar y detener a uno de los operadores más importantes, jefe de una organización terrorista que dirigía acciones violentas en el municipio Chacao del Estado Miranda. Y además hemos neutralizado un plan que ya estaba en desarrollo y que buscaba atentar contra los servicios públicos para generar malestar y además afectar la atención a nuestro pueblo. Fundamentalmente los servicios de electricidad, agua, combustible, cajeros automáticos de bancos, entre otros objetivos. Todo esto tuvo una previa planificación. Luego de la contundente victoria del 30 de julio y la elección de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente y con ello el retorno de la paz a las calles de Venezuela, estas organizaciones terroristas siguieron operando. Y aparece de nuevo este prófugo de la justicia llamado Óscar Pérez, ex funcionario del CICPC. Ellos apuntaban a realizar actos, ya de hecho habían perpetrado algunos, para dejar sin servicio eléctrico a distintas zonas del país. Además de generar malestar en algunos servicios como servicios bancarios, la obtención de efectivo de nuestra gente a través de los cajeros automáticos, agua, sistemas de bombeo, además la planificación para retomar la agenda de calle a partir del 10 de octubre. Todo con el propósito de evitar que se realicen las elecciones del 15 de octubre. Vamos a mostrarle al país pruebas, elementos de prueba que van a ser entregados al Ministerio Público inmediatamente, donde se demuestra que existen factores de la derecha venezolana y altos dirigentes de partidos u organizaciones de la derecha venezolana vinculados a estos actos terroristas. Y aquí se impone de nuevo la lógica de la doble moral. Se impone de nuevo el cinismo y la acción que algunos dirigentes, que supuestamente se hacen llamar democráticos, pero por detrás juegan a golpes de mano para generar hechos de violencia y conmoción nacional. El día de ayer, el SEBIN capturó al ciudadano Manuel Bernardo Chacín Díaz, de 31 años de edad. Aquí está la imagen. Este ciudadano era uno de los principales líderes de las guarimbas suscitadas a partir del mes de abril de este año. Este señor, Manuel Bernardo Chacín Díaz, pertenece a la organización Voluntad Popular y además, dentro de la organización política, él dirigía los grupos llamados Resistencia en Chacao. Fíjense ustedes cómo esta organización, supuesta organización política llamada Voluntad Popular, está directamente vinculada con homicidas, delincuentes, criminales. Este joven está solicitado desde el año 2016 por una orden de aprehensión por la Comisión de los Delitos de Homicidio Intencional con alevosías por motivos fútiles, robo agravado y agavillamiento. El prontuario que tiene este supuesto dirigente de la Voluntad Popular. Aquí abro un paréntesis, porque los medios nacionales y los medios internacionales silenciaron en su momento la captura de Pérez Benta, el descuartizador. Y ustedes saben cómo ellos, cómo esta organización, supuesta organización partidista, que está más vinculada a organizaciones criminales y terroristas que a movimientos políticos, recluta jóvenes asociados a grupos delictivos. En este caso, Manuel Bernardo Chacín estaba siendo requerido por homicidio intencional, cursa sobre una orden de aprehensión de fecha 29 del 2016. Un tribunal de aquí de Caracas. Pero su captura deviene del proceso de inteligencia que se le sigue a Oscar Pérez. También un prófugo de la justicia, terrorista, quien hurtó un helicóptero del 6 CPC y atentó contra instituciones del Estado venezolano. Estas acciones apuntaban en una primera fase. Antes también quiero mostrarles, con la captura de este sujeto, el material que se le incautó. Siete artefactos explosivos. Dos de ellos, artefactos explosivos improvisados tipo bomba-lapa. Apreciándose que uno de ellos, en un lado tiene una carga base, un bóster, llamado así, alto explosivo. Y en el otro, una carga de emulsión utilizada para demolición de edificaciones y trabajos mineros. Fueron incautados a la hora de la captura de este sujeto, Manuel Bernardo Chacín Díaz. ¿Cuál era el plan de este señor? Que era directamente dirigido por este prófugo de la justicia, pero también, ya vamos a mostrar, quién de los dirigentes de la derecha estaba informado y formaba parte de los planes de la autoridad intelectual de estos atentados terroristas. El destino, en principio, eran los estados Zulia, Bolívar, Nueva Esparta, Anzuategui y Caracas. Se iniciaron sabotajes, también, en el sistema eléctrico, sobre todo, en los sistemas de cajeros electrónicos a nivel nacional, para evitar el retiro en efectivo de nuestra gente. Sabotajes en las mangueras surtidoras de combustibles. Ustedes vieron que, hace poco, en el estado de Bolívar, hubo un desabastecimiento de algunas estaciones y también logramos detectar el sabotaje sobre el oleoducto que bombea la gasolina hacia la zona sur del país. Sabotajes en el sistema eléctrico nacional, con la finalidad de crear el caos e interrumpir este servicio, quemar unidades de transporte público y además iniciar, a partir del 10 de octubre, de nuevo, las llamadas guarimbas. Y con las guarimbas, utilizar un método de operaciones selectivas sobre unidades militares y unidades policiales. también ellos estaban preparando ataques a dirigentes de la derecha venezolana, opositores, para simular que fueron hechos por parte del organismo de seguridad del estado venezolano. actualmente estamos investigando otros hombres que aparecen vinculados a esta organización terrorista. Ya están plenamente identificados y a esta hora estamos haciendo allanamientos tras la captura de parte de los integrantes de esta célula terrorista llamada resistencia y que forman parte de Voluntad Popular. Pero antes quiero además mostrarle al país las conversaciones que efectuaba este joven capturado, terrorista capturado y Oscar Pérez. Estos son los teléfonos que se le incautó que además dentro de ellos hay valiosa información de inteligencia y que tiene valor probatorio respecto a toda esta denuncia que hoy le presentamos al país. Fíjense ustedes, esto es parte de las conversaciones. Las conversaciones que aparecen en blanco son de Oscar Pérez identificado con el seudónimo en la conversación como líder. Él le dice perfecto, así debe ser para crear ingobernabilidad. Esto es la continuación de una larga conversación de texto. Este es el Manuel. Sí, eso lo vamos a hacer esta semana. Ya la gente veo que está comenzando a protestar por agua, luz, vainas de nuevo. Y le envía Manuel Díaz, capturado, delincuente capturado, terrorista, hoy capturado, le envía a este prófugo Oscar Pérez la imagen de Instagram y la reseña de una tranca, una protesta por falta de agua y en, tanto en punto fijo como, perdón, en punto fijo. Y le señala, ¿no? guaranao, punto fijo, por falta de agua, se la envía. Vamos a mostrar la segunda imagen. Mañana los cajeros, le dice Oscar Pérez, le da la orden a este terrorista para atacar a los cajeros. Él le responde, los cajeros el miércoles, Puerto La Cruz, Caracas, Zulia, Nueva Esparta y POS, todos el día y al mismo tiempo. Puerto Ordaz, todos el mismo día y al mismo tiempo. Yo les di a todos hasta el lunes para buscar lo que necesitaban y organizar su gente en cada estado. Fíjense ustedes el nivel de coordinación que existe porque podemos hoy denunciar que las guarimbas se han mutado o han migrado a una nueva forma de acción terrorista ya no abierta, ya no trancando calles, ya no atacando a cuerpos de seguridad, ya no obstaculizando el paso, ya no colocando guayas como lo hicieron 120 días aquí en Venezuela desde abril hasta el 30 de julio. Ya no va a ser así. Ahora ellos están actuando de otra manera, golpes selectivos. operaciones de esta naturaleza para crear ingobernabilidad como ellos mismos lo reseñan. Y aquí le pone perfecto, mañana martes comienzo de calle, hermano, ¿qué te parece? Espera que me reúna mañana con los muchachos y te digo, martes 10, dame chance. Le dice días. Siguiente. Otra conversación. Hermano, ¿cómo estás? Confirmado, hagamos eso para el martes 10. Perfecto. Ya la operación banco, ¿qué tal? ¿Cómo van con eso? Ya estamos listos para el miércoles. Todos comenzamos la operación a las 12 del mediodía. Cúmplase, hermano. Gracias por tu apoyo. Todo va a dar las condiciones precisas para los objetivos. y ya pudiste armar los remotos. El 10 debe estar eso listo. Trato de interpretar la mala redacción de ellos. Es decir, que ya estaban planificando con los artefactos explosivos incautados atentados terroristas que vamos a ver fueron similares a los que se efectuaron durante las guarimbas contra los organismos de policía. Siguiente. Trata de usar el púrpura y es otra conversación. Él concluye diciendo con otro mensaje más de invitación a la Unión posturas claras y firmes. Objetivo derrocamiento. De nuevo la vía del golpismo. De nuevo la vía de la insurrección armada terrorista para tratar de dar al traste con la la constitución la democracia y la paz el bien que hemos conquistado con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Y fíjense ustedes que estos sectores juegan a doble banda. Por un lado dicen que van a participar democráticamente cuando ellos al comienzo dijeron que no iban a ir a un proceso electoral dentro de una dictadura y luego aparecieron mintiéndole a su gente mintiéndole a esos muchachos que le han causado profunda frustración traicionando a todos los que ellos promovieron para ir a la violencia de calle y fíjense cómo esta gente hoy los ve con los ojos de la traición porque los dejaron solos los abandonaron los engañaron y fíjense a ellos cuál es el plan final dice nada de elecciones pactos diálogos ni maricadas de esas nos hunden más esta es la conclusión de una derecha frustrada de una gente que los líderes los convocaron a la calle al terrorismo a la guarimba con la promesa de que el gobierno iba a caer y resulta que terminaron inscribiendo sus candidatos reconociendo a la asamblea nacional constituyente constituyente reconociendo al consejo nacional electoral y logramos nosotros lo decimos hoy logramos los revolucionarios logramos el gobierno que de nuevo la derecha se encarrile por la vía democrática es un logro nuestro que hoy los candidatos de la oposición sean candidatos en las distintas regiones es un logro del gobierno es un logro nuestro porque estos sectores iban o siguen acariciando la vía del golpe de estado de los atajos etcétera y digo que detrás de estos sectores hay líderes que aparecen y hacen llamados supuestos llamados a la democracia respecto a la constitución pero fíjense con quien articulaba con Oscar Pérez pero también este joven capturado terrorista Manuel Díaz Chacín Díaz Manuel Chacín Díaz se comunicaba directamente y aquí está el cruce llamada con Leopoldo López son registros de llamadas telefónicas que tiene Manuel Chacín Díaz con Leopoldo López para que vea el país el cinismo la inmoralidad de esta dirigencia decadente de estos supuestos líderes jefes que promueven la violencia y luego aparecen ante el mundo diciendo que son perseguidos y son terroristas todas estas tienen vínculos de llamadas recientes retroceda un momento por favor llamadas telefónicas recientes con Leopoldo López ahora como como lo va a desmentir si hay telefonía trazas telefónicas visitas Manuel Chacín Díaz conversó también con Leopoldo López ahora que le van a decir al país y ahora vamos a ver un video de las confesiones de este ciudadano Manuel Chacín Díaz respecto a las actuaciones y cual era su tarea dentro de los planes terroristas que hemos desactivado y neutralizado gracias a la acción oportuna de nuestros organismos de inteligencia y hoy queremos hacerle un reconocimiento público al SEBIN en especial al SEBIN a los cuerpos de policía a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha sido un duro golpe con la captura de este sujeto y la neutralización de los planes que estaban en marcha hemos logrado seguir neutralizando alertamos al pueblo para que estén pendientes ojo porque han desplegado grupos criminales y se han complotado se han asociado con bandas delictivas para cometer algunos delitos el 2 de octubre el día de ayer con la captura de este señor también logramos identificar parte de la banda que cometió algunos atentados en Falcón quiero mostrar algunas imágenes fíjense ustedes una torre de transmisión eléctrica como fue derrumbada vamos a mostrar la otra fíjense la torre se le sustrajo deliberadamente parte de las piezas que sujetaban la torre a la base y con ello lograron derrumbar la torre eléctrica pon la imagen anterior le quitaron los cables los tornillos los sujetadores y lograron golpearnos una línea de transmisión que dejó sin energía eléctrica por más de 48 horas a punto fijo y parte de coro también luego de esta acción logramos llegar a un depósito muestre las imágenes por favor de chatarras donde incautamos más de 120 toneladas de material estratégico para la transmisión eléctrica material para la transmisión telefónica que fueron sustraídos sigue ve sigue cables piezas distintas piezas metálicas tubos cables sigue bases de torres eléctricas etc estos grupos contrataban delincuentes para les pagaban para sustraer cables robarse parte del material que sirve para brindar todo el servicio público sobre todo en materia de electricidad y agua al afectar la electricidad evidentemente todos los sistemas de bombeo de agua etc han sido afectados así como también parte de los cajeros electrónicos ya habían sido deliberadamente destruidos dañados por eso es que consideramos que ha sido uno de los golpes más importantes que hemos logrado hacer en estas últimas horas quiero también aprovechar para pedir un video porque el país pudiese pensar de que es parte de alguna estrategia para distraer la atención todo lo contrario nosotros pretendemos con esta conferencia de prensa que el presidente Nicolás Maduro ha ordenado generar la alerta nacional en primer lugar la movilización del pueblo fundamental para que esté alerta pendiente hay un plan en marcha de sabotaje hay intenciones claras de un sector de la oposición venezolana de seguir la vía del golpismo la vía de la desestabilización por eso nuestro pueblo tiene que estar muy alerta no creer en esta oposición que miente que por un lado miente al mundo diciendo que aquí hay una dictadura pero participan en un proceso electoral y por otro lado mienten a su propia militancia que los promueven a hechos de violencia a hechos golpistas los convocan a la calle y luego los dejan solos los olvidan ya verán que este señor ya no les va a ser útil Manuel Chacín Díaz pasará como el descuartizador Pérez Venta como los que ellos han utilizado para cometer horrendos crímenes en Venezuela los olvidarán solo los utilizan para estas acciones terroristas quiero mostrarle un video al país de las confesiones brutales confesiones que hace este señor Manuel Chacín Díaz luego de su captura y luego de haberle incautado los explosivos que iban a ser utilizados para atentados a unidades militares unidades policiales y atentados contra dirigentes de ellos inclusive el presidente Nicolás Maduro ha ordenado comunicarnos vía telefónica y lo estamos haciendo con algunos de ellos para que redoblen sus sistemas de seguridad es nuestra obligación ética moral porque nosotros somos humanistas ante todo demócratas no creemos la vía del terrorismo la vía de la violencia como mecanismo para el entendimiento y ya el director del SEBIN está en conversación con ellos para alertarle de estos planes muchos de ellos mismos son objetivos ahora de estas células terroristas porque se sienten engañados traicionados y parte de las confesiones que han dicho es decir que los traicionaron porque les dijeron que en tres meses iban a salir del gobierno constitucional del presidente Maduro y los abandonaron por eso ellos ahora apelan a la vía de la violencia de nuevo con otros métodos que también son métodos criminales que afectan la vida nacional la paz nacional nosotros empezamos a investigar la repentina el repentino desabastecimiento de combustible y detectamos sabotaje empezamos a investigar lo que pasó en Paraguaná estas horas y fíjense lo que hemos hallado y ahora vinculado a estos hechos ya neutralizados y con la captura de este terrorista convicto y confeso pudiésemos decir hemos logrado detener parte del plan pero detrás están los propios dirigentes de la derecha que siguen utilizando aparte de estos grupos los manipulan les pagan cual mercenario y luego los olvidan vamos a ver el video de la confesión de Manuel Chacín Díaz chacín Díaz chacín Díaz chacín Díaz ¡Gracias! ¡Gracias! Oscar Pérez me contactó vía Telegram para hacerles saber a los muchachos de la Resistencia de que se ha creado un movimiento de liberación nacional, llamado de equilibrio nacional, para que los muchachos se unan a ese llamado de unión, y que tiene como objetivos distintos operativos. Entre ellos está un grupo que actuará para desactivar los cajeros automáticos mediante una tarjeta y pega loca que introducirán a la ranura y así deshabilitar el cajero automático para evitar que la gente pueda retirar efectivo. También un grupo que tiene previsto atacar las estaciones de servicio, cortando las mangueras y dañando las máquinas dispensadoras, para así lograr lo que es el objetivo de ellos, que es un estallido social. Por otra parte, él está cuadrando para que se haga una actividad el 7 de octubre, que es un pancartazo para llamar a que la gente salga el día 10 de octubre a manifestar en un trancazo que tienen programado, y en ese trancazo se colocarán unos explosivos como los que anteriormente se habían visto en las protestas. Los dispositivos los distribuye por una persona que se llama alias Hasper y los planta y los hace, los crea y los planta alias J.I., el hombre bomba. Los muchachos de la resistencia sintieron defraudados, traicionados, y por esa razón hoy en día están muy molestos con la mesa de la unidad y el abismo Lansky, Voluntad Popular y todos estos partidos que apoyaron ese llamado a la calle y no asistieron. Bueno, creo que el video es más que elocuente. Estas confesiones, evidentemente, generan profundas reflexiones. La primera de ellas, ¿qué dirá Julio Borges luego de su llamado a la violencia? ¿Qué dirá Leopoldo López, tanto que se victimizó diciendo que era un perseguido del régimen? ¿Qué dirán todos los dirigentes que convocaron a la calle a la violencia, a la guarimba, y que sembraron de muerte al país de dolor, de profundo dolor? ¿Qué le dirán al país? ¿Qué le dirán ahora los candidatos de la oposición a su militancia en cada estado? ¿Qué era un juego? Y ahora simulan ser demócratas, porque en el fondo son antidemocráticos. En el fondo de verdad son criminales, terroristas, y así lo denunciamos. Fíjense ustedes lo que han provocado en esa generación perdida de jóvenes que los llevaron a cometer delitos, atroces delitos, y hoy la dirigencia se lava la cara de la derecha. Uno de ellos está fuera de Venezuela. ¿Qué dirá Freddy Guevara, pues? Que fue uno de los que dirigió todos estos atentados. Este muchacho confiesa su amistad íntima con Freddy Guevara. ¿Y dónde está Freddy Guevara? Fuera del país. Seguramente disfrutando y celebrando, mientras que a todos los jóvenes que utilizaron los han lanzado al olvido. Y ahora él tendrá que enfrentar la justicia. Manuel Chacín Díaz. Entonces, rectifico, Manuel Chacín Díaz. Tendrá que enfrentar la justicia por estos delitos y por el delito de homicidio intencional que se le investiga en el año 2016. Pero ninguno de ellos va a dar la cara. Julio Borges no va a salir en defensa de Manuel Chacín Díaz. No va a salir en defensa de Leopoldo López, que es su amigo personal y que lo llamó para dirigir acciones terroristas. No va a salir en su defensa. Va a negar inclusive todo esto. Porque son cobardes. De nuevo al pueblo de Venezuela. Nosotros hemos logrado la paz. Hemos conquistado y consolidado la paz. Vamos a seguir alertas. Pero el 15 de octubre habrá elecciones de nuevo. Y de nuevo también pudiésemos decir, garantizaremos en cada estado que los gobernadores de la paz logren el triunfo. Para que no vuelvan estos episodios de tragedia, de muerte y de dolor a enlutar a familias venezolanas. Así que nosotros con la verdad vamos a seguir adelante. Este es un duro golpe a estas células terroristas. Y estamos tras la captura de otros integrantes de estas bandas criminales. Así que, de nuevo, máximo despliegue. El presidente de la República el día de ayer autorizó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través del Comando Estratégico Operacional, al almirante en jefe Ceballo, desplegar inmediatamente el plan República para consolidar el proceso democrático popular para la elección de gobernadores y gobernadoras. Proceso que rige la Asamblea Nacional Constituyente. Pues es la convocante de este proceso electoral. Esa es nuestra ruta democrática, constitucional. E ir capturando y colocando a la justicia venezolana todos aquellos que le causaron profundo daño al alma venezolana, al alma profunda del pueblo venezolano. Así que, queríamos compartir estos breves minutos con el país de esta acción, importante acción, por la paz. Ha llegado la constituyente y pudiésemos decir ha llegado la justicia, la justicia verdadera. Y con la justicia, la paz profunda. La paz para todas y para todos. Feliz tarde a toda Venezuela. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.